Música 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 Bienvenidos a otro Vídeo de lo mejor de Discord Esta una de sus secciones favoritas Que hacemos una vez al mes con los Mejores conjuntos, los mejores dibujos Lo mejor de lo mejor que envían Mes con mes, así que Este mes vamos a ver pues aquí Lo nuevo que hemos añadido al servidor Porque la verdad el servidor de la Academia De Rascali está de maravilla Por si no lo han checado, únanse ya al Discord de la Academia de Rascali, en serio está Hermoso como has remodelado el servidor Ya puedes escoger tus mismos canales Pero bueno, si vamos a, vamos a dejar de hacer Spam y vamos a comenzar con estos Conjuntos bien chidos, comenzando con Este de Goku grasoso Goku grasoso Que pedo con el nombre wey, pero Mira su patrullero todo rojito wey Parece Santa Claus, no parece Santa Claus Está chingón wey, tiene un aspecto Así serio, medio, no sé Parece, es que no sé cómo decirlo Eh, prota de anime, pero de esos Protas de los ochentas, ¿no? De los que tenían un diseño acá Más colorido, pero más simple Wey, está, está bastante chido Se ve, esta foto está muy padre wey Tiene muy, muy buenas fotos eh La mera verdad se rifó con este Mira este de Santi wey, está precioso eh Le voy a dar likes de una vez La neta la pan, está, bueno no, no es pan Es como una pan, pero Pan de torneo de artes marciales No sé si me explique Está muy chido eh Me gustó mucho, muy buen conjunto eh Inspirado en este personaje Que creo que es pan, pero ya de adolescente Está muy bonito eh Muy, muy, está inspirado en esta pan La cual se ve bien en el dibujo Está, está muy chido Santineta, me encantó Luego tenemos este de Pawlinski Que está padrísimo Su personaje me encanta de Pawlinski Este fue de los primeros que salió en Fachayín Z Y la neta está padrísimo eh Su conjunto me encanta Es, es un personaje de la raza de Freezer Pero épico, épico Creo que este es una variante Por el chaleco que trae Pero está muy, muy padre Tenemos este de Martin Que es un, es una especie de, de Saiyajin O no sé qué sería Porque tiene armadura Saiyajin Pero al traer el modo Beast Y el color de la armadura Está medio raro También trae las cestas orejeras de Yasuo Le dan cierto encanto Pero, pero no sabría qué es La mera verdad No sabría qué es Ah mira este de Dani wey Este de Dani Está muy bonito Muy simple pero muy bonito No se, no se alcanza a apreciar bien por Bueno tal vez en el video Si se ve bien Pero aquí no le puedo hacer más zoom Entonces no la puedo detallar más Pero está muy bonita Muy, muy bonita Mira aquí tenemos este de Martin Es como el anterior Porque tiene exactamente No, no es cierto wey Es que la foto se ve muy oscura Se ve muy oscura No se alcanza a detallar bien Pero está padrísimo O sea, se nota que es Dios de la destrucción Me gusta, me gusta Pero no se puede ver bien Por las fotos Eso es el pedo Luego tenemos este de Hikaru Quito críticas Está, está padre wey Tiene el pelo azul Tiene el pelo azul wey Está, es como una especie de Super Android 17 Pero mezclado con el atún de Vegeta wey Está padre Este está Este es de Matavieja Está padrísimo wey Este, no mames wey Está, es el traje completo de Freezer Bueno de Mecha Freezer Que hace falta Bueno no Es que, es lo interesante wey O sea, tiene el pantalón de Freezer Pero el pecho de arriba Es el de Mecha Freezer O sea, es una excelente combinación La neta Muy, muy ingenioso A la hora de hacerlo Me gustó bastante Y aquí tenemos a una Mari ahí Con una pose toda rara Así de tipo Soy un árbol Está, está chido Está chido Tenemos este de Vito Que, bueno o sea Del Vito pues De Vitocito 15 Que viene con video Pero viene con video de copy Así que lo muteamos Sí, sí Y se nos subió en gacho El revienta Revienta tímpanos ahí wey Pero está, está chido wey Está chido el conjunto Ojalá se hubiera apreciado mejor Pero la música No lo permitió wey A la madre Este está muy padre wey Este, este, este Este de Trunks Es que parece cosplay De Trunks del futuro wey A lo mejor por eso Trae el pelo azul wey Trae la espada De Trunks del futuro La chamarra De Trunks del futuro Oye, tú combina a la perfección Bueno es que todo es de Trunks del futuro wey Pero está, está muy padre eh Hikaru Está muy, muy padre Este está bonísimo wey Es de Sammy Mu Sammy Mu No mami Está bien bonito wey Qué preciosura En serio Qué bonito está wey O sea, desde su personaje Tiene el pelo así Los ojitos y todo Parece como una heroína de Marvel Pero de las, de los noventas wey Cuando tenían miedo a las funas Y les daban diseños padres A las heroínas wey Está, está muy bonito En serio, o sea El pelo así todo Todo Como decirlo Esponjadito El traje del Dr. Kedo El pantalón Los tenis O sea, está, está, está hermosísimo Wey, me encantó 10 de 10 wey 10 de 10 A la madre Más fotos del, del de Pablinsky wey No hombre Estas fotos están Basadísimas Wey, esta va para miniatura En serio Esta va para miniatura Qué preciosura de fotos O sea Esta también está impresionante Esta está espectacular Esta Esta le faltaría un poco más de color Pero está O sea, la pose es buena Pero el color es lo que le falta wey Es como la primera Está mejor así O sea, aquí se resalta más el oscuro Y el, el, la, el aura dorada Nada más por la encimita Aquí lo que deberías de hacer Es, bueno Lo que se debería de mostrar Era más oscuro Así al fondo Y esto doradito Para que se demuestra más el conjunto Pero está muy padre Me encantaron las fotos Mira este de Vito Uy, este de Vito Está padrísimo también Está vaciado wey Es como un Robocop de anime Es como un Robocop de anime wey Está muy chido Este también va para miniatura wey No sé cuál de los dos Yo creo que este va para miniatura wey Están padrísimos No mames Creo que padre está eh Mira este de After Pero este, este es el personaje de After O sea, está muy chido Pero creo que ya lo habíamos visto Igual me encanta O sea, tiene un diseño muy cool Desde sus coletitas Hasta su visor de, de Tagoma Y su faldita Me, me gusta mucho esta Parece heroína así japonesa wey Está muy, muy bar Se va a chambear wey Se va a chambear Este es de Yavironix no Porque dice se va a chambear Pero este, este, este es de Yavironix Me acuerdo que es de Yavironix Está muy padre Uy, uy, uy Este de James lo acaba de enviar Hace ratitito wey Hace ratitito un par de bestias combinadas Y que bestia Que bestia que se ven Se ven, uff Maravillosos Este, es una combinación perfecta El, el, wey La combinación de colores Neta La Zayin Es la que más me gustó Porque el otro Zayin Se ve muy chido Con la ropa de Trunks Pero esta wey Es una perfecta combinación El traje de Creo que es de Facha Con el de la Zayin Femenina predeterminado Está padrísimo En serio Que, que originalidad Muy buenas fotos Muy buena creatividad Y muy buenos conjuntos Ah mira Este Saiko Saiko No sé si es el mismo Saiko de Pachain Z Pero tiene Un muy buen personaje Muy, muy buen personaje Wey Me encantó El problema radica En que no lo puso En ninguna pose Pero no importa Porque sus dos conjuntos Están muy padres Mía, 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 mía Me tuve que ir hasta arriba Porque ya me había acabado Los conjuntos Ahora sí se me los Ahora sí me los acabé Wey Dice cuando se te va La originalidad Pues no No mames Es una Zayin femenina Pero tipo Goku Wey O sea Una Goku femenina Eh No sé si eso sea poco original O sea el concepto ya existe Pero no en Dragon Ball Como tal Así que Poco original No se me hace Es una idea repetida Sí Pero me pasa Me pasa que es Es maravilloso Ese concepto De cambiarles así Para hacer una versión femenina De tal Está muy padre Muy bonito Me gustó Me gustó Wey Está precioso Este de After Está bellísimo En serio Una Una mona china No mames Ahí está Una mona china Igual con el traje De la Zayin femenina Predeterminado Le pone la chamarra de Trunks La cual le queda Como anillo al dedo Y Sus lentecitos Sus lentecitos Es lo que le da el toque Es como una 21 Pero más juvenil Yo creo que es Como una 21 Más juvenil A lo mejor yo estoy tomado Con 21 También puede ser El pelo rosa También me gusta mucho Aquí sí me gusta El pelo rosa Se ve muy bonito También tiene ojos rosas Para combinar Tiene muy buen set de habilidades No veo que se tenga Con transformación Sería padre Si estuvieras en transformación Mira la transformación Esa foto está padrísima Esta va para miniatura también Esta va para miniatura también Está muy bonita Muy muy bonita Me gustó mucho Creo que con transformación Cualquier transformación ¿Verdad? Este es el blue Este sería el rojo Sí wey Está preciosa Bellísima Bellísima Te pasaste Te pasaste con este conjunto Me enamoré Mira nomás esta wey Esta de Tito Esta de Tito Está preciosísima wey Esta bonísima Desde el pelo La transformación del rojo Los colores El atuendo Lastimosamente nada más Es una foto No tiene más Pero está muy bonita Y aquí tenemos Unas del buen tec Unas del buen tec No hombre Este creo que es del Lord Del chambiador Del chambiador Jhin Creo que si es del chambiador Jhin Esa se parece a la anterior Que habíamos visto Nada más que con una serie Un poquito diferente Está bonita Se lo reconozco Pero estas son las que más me gustan Estas son las que más me gustan Creo que son de Lord De patrulleros Me suenan a Lord De patrulleros Pero no me acuerdo De cual Lord Están muy bonitas Estas fotos Este es el del meme wey Este es el de meme De De hecho Afico la voz de De hecho Se estica así Y está Está padre wey Está padre Este vendía bien Para Academia Z Wey mira este Esta foto está padrísima Esta es de Heil Este es de Heil Su personaje Y el de Pablinski Bueno Si según yo es el de Pablinski No estoy seguro Chance Chance ya los shippean tanto Que lo doy por hecho Y no es Pero se parecen Están muy bonitos Están muy bonitos Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord Del canal Donde tenemos La mejor comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes seguir En Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa mi código De creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Me gusta mucho esta foto Me gusta mucho Es como se pone La defensiva lista Para pelear Y el otro Está así de Yo dejo Que te los madres Porque no están a mi nivel Está padrísimo Neta Muy buena foto Aquí una de tomate Una de tomate Que está Está bonitima También Ya veo Por qué Es que todo Les pone la misma Prenda Pero es una muy buena Prenda O sea Le queda muy bien Por ahora No es por mostrar piel Que si muestra bastante Sino porque Tiene muy buena Facilidad de color Es ese tipo De De prenda Predeterminada Y mira Lo versátil Que puede llegar a ser O sea Combina con todo Porque desde la media Las rodilleras Por eso así que La parte de ahí Del cartón Los guantes Están muy chidos Me gusta este tipo De combinaciones Les quedan muy chéveres Hay unas fotos Que les quedan Así Epicardas Por ejemplo Esta La ves así En el espacio Que por cierto Nunca se me había ocurrido Tomar fotos así Se pueden tomar Muy buenas fotos En esos mapas Muy muy buenas Muy épicas Me gustaron Ya entendí el chiste De poca originalidad La neta No se me hace poco original Me gusta mucho el concepto Están muy bonitas Las fotos Esta es la misma Saiyajin Pero en versión baby Haciendo cosplay de baby Pero que bonito Cosplay Me gusta su personaje Su personaje Tiene muy buen color de ojos El buen color de pelo Está muy chévere Vamos a darle Like de Rascali Son mil años De buena suerte Mil años de buena suerte No tapar like Déjame darle like Chingada madre Ahí está Uy 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 Este Está bellísimo Está bellísimo En serio O sea Se ve súper O sea Es que Parece como esos demonios De anime Tiene unos Creo que está modeado Porque se le ven unos brazotes Neta Se le ven unos brazotes Hasta gordos 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 Y está súper Ponchado El pecho Le queda Maravillosamente La cara La cara Así toda Ay uy uy Está Está hermoso Increíble El diseño Si está modeado Esto No puede tener unos brazotes Ponchadísimos Está modeado Pero Está épico Épico Like Likeazo Con mods y todo Pero está súper hermoso Este creo que es de glitching Creo que es de glitching Porque dice glitch cooler Está padre también Muy sencillito de armar Pero muy épico Muy muy padre Ah de hecho hasta parece una mini historia Está muy padre Está muy padre La secuencia de fotos Déjame le doy like de una vez Chingue su madre Está Es que Esto es arte En México hay talento Solo falta apoyarlo Chansey ni es de México Pero Pero vale la pena apoyarlo En Discord hay Ay uy Mieste de tomate Mieste de tomate Del tomatiu Lastimosamente No se puede tomar fotos Más de cerca Porque es traje de baño Pero Está muy bonita Muy bonita Es como una 18 Pero Más humanizada Muy bonita Y en traje de baño Aunque también está 18 En traje de baño Eso no importa Está Bonísima Bonísima Déjame le doy like Si tiene traje de baño Lleva like por default Y ahora vamos a empezar Con los dibujos Que han enviado Comenzando por este Que es de glitch cooler No sé si sea glitching O Bueno No sé por qué Me dio risa Es que está bonito El dibujo Pero es que Me dio la cara De Es que me recuerda Dio Me recuerda Dio de yoyos El pinche El pinche black Parece un chingo Al dio de yoyos Está muy padre O sea Muy bien hecho El dibujo Pero si me recuerda Un chingo El black Así tiene la expresión De Si se parece Al dio Si se parece Al dio Perdóname Se parece un chingo Al dio Wey Y esto Esto que es Cabrón Mira nomás Tremendo Miguel Ángel Que tenemos aquí Cabrón No sé que sea Pero Está Es como una estatua Wey No sé que sea Es Es bellísimo Esto es arte Wey Esto es arte ¿Quién lo dibujó? ¿Quién lo dibujó? Nabo No mames Wey Hacen a Nabo A director de cultura Aquí en México O algo O sea Es bellísimo su dibujo Mira aquí está El de after Del peluchingo Los peluches Que hace after Me encantan Están muy bonitos Acá tenemos otro peluche De after Pero este es de tech O sea Él hace las versiones De peluches De los del server Acá está la versión De tech Está muy padre Ala Mira este de dude bro Hay dude bro No sé quién sea dude Bueno O sea Ahí dice No pero No sé cuál sea Su verdadero nombre Pero Su personaje Nombre Dibujante Dibujazo así Uf Papá No es que O sea No le puedo hacer más zoom Cabrón No le puedo hacer más zoom Pero El zoom que ya tiene Te das cuenta El nivel de habilidad Que tiene para el dibujo O sea Es bellísimo No me recuerda El estilo de Mónica Pero Si a los niveles De los de canal de dibujo Si tiene el nivel Tiene un buen nivel de dibujo Ojalá ver más dibujos De él pronto Porque neta Me fascinó Me fascinó Neta Muy buen dibujo Muy buen dibujo Yo creo que lo voy a poner La miniatura También Porque si está Está muy padre Mira aquí tenemos Otro peluchito Otro peluchito Pero este es el de Pou El del Pou A la verga Este te creo que también es de Nabo También es de Nabo El del Super High Está muy bien hecho No hombre Me encanta cuando son hechos así a mano Uff Papa Es precioso el dibujo No tengo otras palabras Para describirlo Es bellísimo En serio Mira estos de No es FBN Plaga el deluxe FBN No es FBN Porque FBN Ya es mod Así que no puede ser FBN No sé de quién sean Pero están padres los dos Muy bonitos los dos Mira el de Alicia Peluchín Alicia Doxera Chibi Está muy bonito Muy muy bonito Me gustó el dibujo Mira este Ya le había dado like Este es el avatar de FBN El avatar de FBN Este es un personaje que le quedó muy bonito Pero cada vez que lo veo Pienso Debo banear FBN No sé por qué Pero está muy bonito el dibujo Sexto peluche del día O sea ¿Cuántos peluches se habrá aventado After in un solo día? No sé Pero este está muy padre Muy padre Neta Mira este El de Gamma 2 El peluche de Gamma 2 Que más quieres O sea ¿Tienes esto en tu casa? ¿Y qué más necesitas? No necesitas nada Ya teniendo un peluche de Gamma 2 Ya eres feliz de por vida Uy, 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 uy Mira nomás Este de Tech Este es Gamma 2 Pero hecho a limpio A lápiz Ay papaya Es el haya O sea No hombre güey Qué tremendo dibujazo La andaluación de la capa La posición Lo malo es que está así A ver si me acuerdo La decisión de voltearlo Yo creo que no Porque soy un huevón Pero está muy bonito Mira este lo hizo peluchito Bueno según yo Si lo hizo Vito Pero mira nomás Si, si lo hizo Vito Mira nomás Mira nomás Qué bonita es la ania De Spy 4 Family Algún día me voy a aventar Ese ánimo Este Esta mamada ¿Qué es güey? ¿Quién hizo esta mamada? Está muy bien hecho Pero ¿Quién lo hizo? El glitchín Le voy a dar también ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No puedo güey Es que Es que ¿Quién hizo esto? Si fue glitchín Pero Ay güey Mira nomás Mira nomás Es mi pinche 21 Abrazando una riscale chiquita ¿Qué más quieres? ¿Qué más quieres? O sea Esto me aparta el corazón Digo Ay que bonito Que bonito Neta Que bonito está la 21 Que bonito está La riscale chibi ahí Que bonito Esto es arte Esto es de Nabo Muy bueno Nabo Muy bueno Y ya nos vamos a pasar A retirar gente Pues muy bueno El capítulo de hoy De lo mejor de Discord Aunque no sean capítulos A fin de cuentas Una vez al mes Pero no me voy Sin antes recordarles Que se chequen Un paso Por no solamente Todo lo que hay en Discord También los canales Que hay del Discord De los De los hermosos De verdad Hermosos dibujos Que hacen Los que tienen Su propio canal de dibujo Como por ejemplo Es Vito Mónica Draxon Todos tienen Unos dibujazos Neta Unos dibujazos Me gustan Muchísimo El estilo de todos Me había gustado Mostrarles por ejemplo La riscale de pelucha A lo mejor lo pongo En la miniatura También que hizo Creo que le hizo Acta Le hizo Obito No me acuerdo Que le hizo Los acabo de ver Pero es que Se me va la memoria Así como estoy bueno Para ver los dibujos Estoy bueno Para olvidarme De quien los hizo Es que se me va todo Wey También Blaze Tiene un artista O sea Mira nomás Mira nomás Lo que hace O sea Esta es una Coraline Es una Coraline Mira nomás Echa mano Que bonita que está Así que les pido De favor Que chequen Sus redes sociales Están siempre En la descripción Del video Y chequen también Sus canales Porque neta Tienen Una capacidad Artística Impresionante Están los Canales ahí también De Dani y Mónica Siempre en la descripción Me encantan Sus dos Estilos de dibujo Es que me hago Bolas Está muy difícil Esto porque No está guionizado Para nada Pero mira nomás Lo bonito Que dibujan Todos ellos Así que Chequenlos Porque de verdad Que valen Muchísimo la pena Verlos Están así Me quedo asombrado Cada vez que vengo Me doy un vistazo Por aquí Y digo Pues que mira esto O sea Una Bueno es el avatar De ring Pero a fin de cuentas Está muy bonita Acá arriba Tenemos el de Tec Tenemos el concepto De Brundle Super Sarajin Tenemos el de Fanatic Y tenemos mucho Pero neta Mucho Mucho más Así que por favor Chequenlos Chequenlos Los canales Están ahí Todos Están hermosos Y también Chequen las redes sociales De los artistas Que valen muchísimo la pena Pero sin más Yo soy Rascali Y nos vemos A la próxima Magic will blow My heart yells Let's go Transform And fly away We will dance Through the danger Until the world Is saved Can't stop me Now cause I'm Sky Sky Sky